Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, bienvenidos a otro gameplay genérico más Y a partir del día de hoy vamos a empezar con una serie entre comillas, no aguanta serie, entre comillas obviamente, porque en realidad Va a ser una serie que se va a llamar de noob a pro, entre comillas todo, porque en realidad no soy ningún pro y soy bastante noob En juegos relacionados como Fortnite, Free Fire, que se yo, no Y pues esa va a ser mi primera parte de yo subida al canal, ya tengo varias partidas que he ganado también Pero tampoco soy pro, o sea, he ganado de pura suerte o con gente que haya sido más manca que yo todavía, imagínense Si yo soy malo, hay gente que es mucho peor que yo Y pues eso, este, como pueden darse cuenta, no tengo nada aquí Tengo cosillas que me han regalado los mismos de Epic Games, me han regalado esta chita Bueno, me hace ilusión, nunca me he gastado ningún cash, no me he gastado dinero real Si ven aquí que hice 300 pavos, pues es porque el juego mismo me lo he dado al inicio cuando creí la cuenta Pero luego ya no te dan más, que te quedes con 300 y ya está, si no me equivoco Quizá algún día venirme a comprar algo, pero creo que ahorita no, simplemente va a ser una serie random y ya está O sea, a veces lo voy a subir y a veces no, ¿no? Y pues eso chicos, este, poco más que sirve, vamos allá, let's go Ok chicos, partidilla en el Fornite Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo sale esta vaina de aquí Maldita sea, ya me sale aquí un maldito super pro con la skin esta de la galaxia No sé por qué, o sea, yo siento este, nivel 37 O sea, ni siquiera tengo tantas partidas jugadas, tengo poquillas partidas jugadas Yo he ganado algunas, ¿qué otras? He ganado dos, quizá, dos, tres, quizá, pero Siempre me empiezan con esta gente super pro que trae skins de 10 mil dólares y Y juegan como el maldito lolito y yo aquí jugando como un maldito caramelito, o sea Se imaginan, al final este me va a venir a matar, ¿eh? Debo ser el puto tryhard esos que vienen Sacan una pistolita y ya se están matando ya Ya te matan a seis personas a cinco kilómetros de distancia Fijísimo Hay uno aquí adentro, acabo de escuchar a uno por aquí adentro Ok, muerto lolito número 6999 Igual no tengo nada, ¿eh? Con eso no le hago ni cosquillas a tu mami, ¿eh? Necesito una escopeta como mínimo y no encuentro escopeta Ni una miserable escopeta por aquí Acabo de escuchar a alguien por aquí Acabo de escuchar a alguien por aquí, maldita sea Ven, ya me salen los malditos bolitos ¿Qué vas a hacer, Vegeta? Super, super tryhard, super, super pros Super, super, super jugadores, maldita sea, en serio Este me todavía era más malo que yo todavía, en serio Se imaginan que haya alguien más malo que yo Pues lo hay Y eres también de aquí, ¿eh? A mí ni siquiera me pregunten cómo he conseguido matarlo Pero lo he conseguido matar, ¿eh? ¿Cómo les he hecho además? Pues no tengo ni la maldita idea de cómo le he conseguido matar Creo que aquí cayó poca gente, ¿no? Igual tengo este... Tengo este... Lanzacohetes, ¿eh? Puede estar bastante bien también Ok, tenemos esta escopeta Que está bastante mejor también, en serio, la verdad Tampoco soy tan... Tan tonto en el juego Como para sacar cualquier vaina Ok, aquí tenemos un gnomos Un gnomos de algo Un evento, creo No, no me ha dado nada al final, ¿eh? Oh, nivel 38, fantástico Y hemos caído cerca de la zona Ok, esa partida Sí parece que va a ser bastante buena, ¿eh? Ojalá que no me mate Aquí un lolito, ¿eh? Sigamos sacando este Más materiales Más balitas Muy bien, vale para la escopeta Casi la viejo, ¿en serio? ¿Qué me están disparando desde la China? ¿En serio? ¿Quién? ¡Ya voliste al barco, pues! Más balas Más balas Más balas Este maldito tryhard me quiso venir a matar ¿En serio? Ok Y he estado cerca de morir todavía O sea, he estado muy pero muy cerca de morir Tu escopeta incluso era mejor Incluso te voy a hacer esto Para ser un poco tóxico Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela No, sí, no Esa música no me gusta Exacto, esa música sí Maldita sea viejo Me he dejado tocadísimo, eh Me he dejado tocado, chicos Lo siguiente Mira mi huevo Quítame esta vaina de aquí No quiero llevar esta vaina, ¿verdad? Ok, esta escopeta es mucho mejor incluso No, esta escopeta de aquí Es mucho mejor Ok Pero igual estoy Con la vida Jodida, eh No tengo nada para curarme Me tiran un suspiro y ya estoy Yo estoy muerto ya Por aquí este Ok, por aquí hay una de estas vainas, eh Al menos me va a llevar un poco Tenemos también la zona bastante cerca Así que la zona No hay de qué preocuparse, chicos La zona está muy, pero muy cerca Tres kills, eh Tres kills, chicos Y yo sé que soy bastante mal, ¿verdad? Me ha venido gente super treaker Se han dado cuenta, o sea Los que se creen Lolito Me han venido a querer matar Pero fijísimo que me voy a matar a alguien Con un maldito sniper A seis mil kilómetros de distancia Fijísimo Porque esta gente te dispara Desde lejos siempre Ojalá que nadie me venga A meter un snipazo Desde seis mil kilómetros de distancia Ni siquiera sé si voy a ganar esta vaina, eh Porque al final les he tenido Bastante suerte Al final les he tenido Mucha, pero mucha suerte Y eso que yo también soy malísimo Construyendo también O sea, soy una caca Construyendo en este juego No sé cómo la gente aquí Se acostumbra a construir Que se yo, no sé Igual, de tantas balas Tantas, tantas no tenemos, eh Pero pocas tampoco Vamos bien De vida y de escudo También vamos bien Pero sería genial tener Cien de vida, eh Mira esa gente Que se hace sus construcciones Qué carajos Esta gente se hace Las favelas de Brasil Aquí, no sé Allá arriba están peleando Bueno, por aquí tenemos a alguien, eh Yo sé que tú me acabas de ver Y yo te acabo de ver, amigo ¿Ven? Me acaban de bajar Toda la maldita vida ¿Ven? Los malditos bolitos Estos jugadores Que salen de aquí de la nada A la verga No me disparas, please Gracias Gracias Puedes Construirte bien Bonita sea Thank you Ok, por aquí tenemos Algunas cosillas interesantes No voy a comer esto De aquí Ojalá que no me metan Un snipeazo Desde 6.000 km de distancia Gracias Thank you Fantástico En serio Estoy muy agradecido Con ustedes, eh No sé si al final No, al final me llevo el pescado Al final, eh Sí, me lo llevo el pescado al final, eh Muy bien No hemos quitado bastante vida De ser verdad Ok, eso es me jodí No Oh oh Muy bien De la que me acabo de salvar, eh De la que me acabo de salvar Maldita sea aquí, chicos De la que me acabo de salvar aquí What the fuck Menos mal que este era Un lolito falso, eh Menos mal que este era Un maldito lolito falso Cuidado que me meten por aquí En snipeazo Porque conozco esta agenda Te hago la baila Te hago la danza Maldita sea, en serio Porque te quedas a gusto, amiguita Bien dicho, Arturo Claro que sí No sé ni cómo Estoy sobrellevando Esta maldita partida, eh Con una maldita suerte Pero fijo que por aquí me matan, eh Fijo que por aquí me matan Fijo que por aquí me matan, eh Cuatro malditas kills Aquí En este juego De mierda Ok, chicos Estamos creando, eh Hey, listen It's Si, agarğa escuchar Agar, agar a escuchar Agar a escuchar Agar a escuchar Agar a escuchar Agar a esc parliament Y ojo, la zona viene y esta gente está por aquí ¿Qué rollo están tratando de hacer? Tenemos un gran bro momento Me jodí yo mismo, 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 me jodí yo mismo Voy a morir chicos de la manera más estúpida posible Oh, no fastidies, en serio Ok Ah, pues, muy bien Morir de la manera más estúpida posible Den paso caso por ti mismo Oh Dios mío, me dejé poquita vida, pero lo mateo, o sea, me lo llevé al final, eh Me lo llevé al final Pues eso chicos, este, le vamos a dejar por aquí el salido hoy Nos vemos hasta una siguiente y bye bye Chau